Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y hoy va a ser un episodio muy tranquilo Hoy va a ser un episodio en el que todos nos vamos a portar bien, todos nos vamos a portar bien, ¿vale? Bueno, estamos aquí con Mineo77 que por fin volvió, tras su lamentable actuación ayer Su horrible muerte y todos los aldeanos por fin están en el pueblo de nuevo Así pues, vamos a continuar con la exploración ¿Qué tal te va todo, Josema? ¿Qué tal te va todo, Josema? ¿Qué tal te va todo, Josema? Dime, mamá Dime ¿Qué quieres? ¿Qué? Madre mía, pues no te estoy hablando yo ya Dime ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué? ¿Pero qué coño haces? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Eh, calabazas! No sé si... No sé si he muteado No, no lo has hecho Bueno, pues ya conocéis todos a mi señora madre Conociendo mi suerte y la conozco Llama nada más ¿Dónde estás? Vale, eh mira, los peces mueren solos ¿Qué? Vale Vamos Un momento ¿En qué dirección? Momento Momento, momento Un momento Un momento Alclaro, todo sí que puedes chatear y a decir con... Hom... Si, Josema, sígueme Ale Vamos para allá Porque hay peces Llueven peces del cielo, tío Mira, hay peces Mira, hay peces Muere 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 Aparecen peces en el suelo Es brujería Vale Vamos hacia Allá Por ejemplo A ver qué hay A ver si encontramos un pueblo, alguna mina O algo así Por ejemplo, ¿sabes? No sé, algo encontraremos Aparte un montón de animales ¡Eh, cerditos! No tenemos comida de cerdo, pero Aún así, no sé si renta del todo Es que voy cargadísimo Con un montón de mierda, la verdad Así que voy a tirar cosas ¡Josema! Va, ven Sígueme, hombre, no te pierdas Vamos para allá A ver si encontramos algo interesante También ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Los peces? ¿Saben del agua? ¿Es el apocalipsis? Es el apocalipsis, tío Los peces salen del agua Vale Para allá Para allá ¡Eh, desierto! Vale, en el desierto sí que quizá Hay algo interesante Es muy probable En serio Los peces salen del agua O sea, mueren solos Fascinante No sé cómo lo han hecho Pero los peces mueren solos Ah, desierto Vamos a ver el desierto ¡Josema! ¿Vienes o no? ¿Eh? Lo he perdido ¡Eh, ovejas! Por fin Podemos tener lana y dormir Ovejitas 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 Hay pocas Hay una o dos Ah, es que era un conejo Un montón de conejos ¡Muere! Dame tu lana ¿Puedo llevarla? Puedo llevarla Perfecto No puedo llevar la carne También puedo llevar la carne ¡Maravilloso! ¿Para todo genial? Ah, 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 ah ¡Hop! ¡Hala! ¡Vámonos! Seguimos ¡Josema no está! Obviamente Siempre se va a hacer sus cosas Hace, hace, hace Siempre se va a hacer sus cosas Así que le dejaremos En paz Y tranquilidad Que haga sus cosas No, mierda No puedo cantar eso Es copyright Ale es el capo ¡Josema! ¡Ay! ¡Josema! ¡Se me oye! Ahora sí Me cago en tu raza Te había silenciado Por pesado Que ¿Dónde estás? Pues yo he seguido adelante Pero como tú te paras Como tú te empanas Y te paras a hacer tus cosas Pues te has perdido ¿Qué hemos aprendido de esto? Pues en el desierto ¿En qué desierto? A ver, si le das a la J Y sigues en dirección A la que estábamos Pasando un pantano Hay un desierto Hostia Pues yo me atravesé El pantano entero Pero estoy en una zona de nieve Pues no hay ninguna zona de nieve Donde estoy yo Así que si me hubieras seguido ¿Puedes dejar de echarme en cara todo? No Hoy te tengo mucho asco De hecho no sé Por qué te he dejado de mutear Estaba bastante feliz Eduardo y yo te odiamos ¿Quién es Eduardo? Tío El que te va a comer ¡Tolavo! Uh, qué guay ¿Vas a venir o no? Estoy en ello Estoy en el X Menos 960 Z93 Y 65 ¿Cómo se miraba eso? Porque ya no me acuerdo En el mapa lo tienes arriba a la derecha Ni no ni no ni no X, ¿qué? Perdón Menos 970 De verdad No puede ser Que tras el pantano Hayas encontrado Una zona nevada Porque tras el pantano No hay una zona nevada Lo que pasa es que te has parado Y ahora voy a la sabana La sabana Ya veo el desierto Ya veo el desierto Ya veo el desierto ¿Y dónde estabas? En el pantano Pasándolo ¿Pero no decías que estabas En una zona de nieve? Y vuelto al pantano Y ahora estoy en un desierto ¿Pero qué zona de nieve? Si es que no había ninguna ¡Dios! No blasfemes Las blasfemes hacen llorar El niño Jesús Madre mía Con el pedazo Con el pedazo de episodio Increíble Me estaba pegando yo sin ti Porque hay Hay elefantes Lo que hay es Peces Los peces salen del agua Es el apocalipsis ¿X qué? ¿Perdón? Peces Los peces salen del agua Es el apocalipsis ¿X qué? No los putos peces Menos mil Mira ya me ves Ya me ves Porque te veo yo Porque habías tirado Para abajo ¿Qué tú me ves? Yo no te veo Te veo en el mapa Yo también Pues ya está ¿Qué pasa? ¿Tropi? ¿Tropi? ¿Les llamo Tropi? Sí Te presento a Eduardo No, ya lo conocía Pues ya está Y... No sé ¿Es tu nuevo marido? Algo así ¿Finalmente has hecho caso a la divina? La puta papaya La papaya Te ha vuelto gay la papaya Vamos por aquí Oye, pues yo creo que como... Ah, hostia ¿Eh? Nada, nada Que ya iba la mía Ya, ya Si es que... Por eso es más fácil Seguir Y si te pierdes Es tu culpa Tampoco eres mi hijo O sea, no sé Estás dejando antorcha Para que te puedas seguir No lo había pensado Pero es un buen plan Es un buen plan Aunque me voy a perder la vida en antorchas Pero bueno No, las puedo recoger No tiene falta que pongas antorchas Cada tres... Cada tres bloques Es que si las vas recogiendo Pues con razón ¡Hola! Qué idílico Ese árbol ¿Es el árbol prohibido? ¿Tiene la manzana de Eva? ¡Dios! Esto es súper idílico Es que es muy idílico esto ¡Eh! 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 ¡Mira qué pueblo! Pedazo de pueblo ¡Cómo mola! Y hay mantícoras ¿Crees que llegamos al pueblo o no? Hay mantícoras Hay mantícoras en el medio De los cobardes Nos han edificado estatuas No, ya Pero el cementerio está ahí No hay valientes Sí, pues ya estoy yo dentro prácticamente ¡A luego! ¡Oye! ¡Cómo mola esto! ¡Tienen muelle y todo! ¿Esta gente? ¿Eh? Gente, estaré en el futuro No, yo quiero vivir Pero mira ese pu... Pero, pero, pero ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia! Es que esos bichos vuelan Las mantícoras Pues sí Ah, que Arthur es un zombie No, what? No puedo pegarle No me deja pegar al zombie Porque tengo debilidad Porque me ha mordido ¿Qué dices? No, no, no ¡Josema! ¡Josema! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡No, no, 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 no! No, no, no Medio corazón ¡No! ¡No! No, tío ¡No! Tío, hay creepers No puedo llegar hasta allá ¡Ya! ¿Que explotan ahora? ¡Oh! ¡Buah! No puedo llegar hasta allí ¡Ostras! Está lejísimos Oye ¿Y podría? No había una zona Una forma de ¿Adivinas? ¿Qué? No me puedo ¡Mierda! Había una forma de transportarse Pero no sé cuál ¡Odio! Ángel No te va a gustar Lo que acababa de pasar ¿Qué? Estás muerto Pues verás Eh... No Eh... Hay que ir allá, eh Haz cuenta que O sea Que los creepers explotan ya Ya, sí, bueno A ver Me estoy perdiendo Todo lo que está ocurriendo allí Lo cual no No deberíamos haber ido Todas tus cosas Una tumba Un mismo sitio Un creeper O sea, perdón ¿En serio? Estabas en mi tumba Cuando ha explotado, tío Pero qué idiota eres ¿Perdona? Que estabas en mi tumba Cuando ha explotado Saqueándome las cosas ¿Qué es lo que sabía? Saqueándome las cosas No he llegado a saquear una mierda Ha explotado todo No he sacado todo lo de diamante Puedes dormir Escúchame, puedes dormir Coge una... Claro, exacto Eso todo lo de diamante ¿Puedes dormir en algún lado? ¡Uf! ¿Puedes conseguir alguna cama? ¿Puedes conseguir alguna cama o no? Desde cuando hay camas Era un... Madre mía Qué episodio más estresante De verdad No, sí, desde luego No podemos, eh Me estás poniendo muy nervioso Tú también Es que no puedo llegar hasta allá Salvo corriendo Bueno, pues corre Como he hecho yo No llego De mí, pues ahora me toca ¡Jórreme! Así no hay nada Ni herramientas Ni armas Ay, Dios mío Vamos a acabar la hostia Ay, Dios mío Ay, Dios mío No puedes de verdad Hacer una cama En mi cadáver había lana Es que si voy de noche Voy a morir Te recuerdo lo que te he dicho Que un creeper ha hecho pum Ah, entonces He perdido todas las cosas Que había adentro Sí Se ha perdido todo Se ha perdido todo Bueno, entonces No tiene ni sentido Que vaya para allá ¿Cómo que no? ¿Para qué? Coño, algo Algo sacarás ¿De qué? ¿De ir a un pueblo Que si tenemos uno al lado? ¿Para qué voy a ir a un pueblo A investigar Si no tenemos transporte rápido? Cuando tengamos TP Cuando venga Cell Ya iremos ¿Qué sentido tiene ir para allá ahora? No tiene ningún sentido Ir para allá ahora Si es que ¿Para qué? ¡Para puta, veta, 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 hija! No, no tiene ningún sentido No sé No sé para qué voy A 1300 metros Venga, hasta luego Me quedo en casa, eh Ya, no sé Ya vendrás Supongo ¿O no? A ver Necesito ¿Qué necesito? Esto me lo puedo El arco me lo puedo quitar Es que no El hacha de Esto, la Eso me lo quiero Eh Kiriquito lo hiciste tú ¿Es tu mascota? Kiriquito ¿O es la de Cell? Por si la podías matar, ¿verdad? No, no Pero saberlo Ah, se está quemando el pueblo ¿Perdón? Nada, da igual ¿Qué has dicho? Que este pueblo se está quemando Porque El nuestro No, nuestra casa no El pueblo que hay al lado O sea, el nuestro No El otro Sí El que hay al lado, Josema O sea No el ayuntamiento Y luego eso Eso no O sea, el pueblo de aldeanos Que hay al lado Se está quemando Porque hay fuego Y ya está Jo Un episodio, ¿eh? Madre mía Un pacto Nunca Nunca lo vamos a grabar tuyos juntos Solo no No podemos No podemos Lo cual implica Que nunca más podemos hacer ninguna serie Eduardo, lo siento Siempre te he querido Entra, coño Entra Un momento Y si le pido a Cell Pues que le haga OPA a todos No, a ti no Puta Bueno, me pido Pero si me responde Es que a Cell estaba ocupado hoy Pues nada Otro Un episodio haciendo Nada Literalmente Bueno, no podemos hacer nada No puedo ir yo Tú no puedes venir Y yo no voy a ir Así que nada Otro episodio Un episodio haciendo nada Ay Ahora, ya está Ya soy OP Hola Eh, ¿tienes algo mío? ¿O ha petado todo de verdad? ¿Qué te he dicho? Voy a buscarla Voy a buscar mi tumba Solo a ti se te ocurre Sacar mi tumba en mitad de la noche Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué te apeteas hacer? Y llevarme a todos los aldeanos Sí, bueno A ver Bueno, a ver Ya, ya, ya que Ya que podemos Aprovechemos Vale Pues Otro zombificado Vas a morir Lo siento No me interesas No puedo matar al No puedo matar al de A Abandonalo Que muera solo Aquí, solo Sí, sí, sí Vale, vale Lo voy a recoger Recojo a los siguientes A los otros Follow me Bueno, hemos salvado a este pueblo De una destrucción Que nosotros mismos hemos causado Anda, hay una casa del herrero ¡Onda! En casa del herrero El muchillo es de palo Coge los cultivos también Por si nos hiciera falta más comida Ya lo estoy haciendo Armadura de diamante para caballo Tiene un espinete Eso no vale para nada Pero si nunca tenemos caballos Da igual Ahora tendremos Quiero un caballo Que sale Quiero un caballo Que se llame espinete Espinete era un erizo Ya ¿Es una clériga? Es una clériga A ver ¿Qué hacemos con las clérigas? Casar gente Te digo que a ver que hacemos Que a ver que haces tú Uy, hola guapa ¿Tú cómo te llamas? Que tú ya tienes mujer Se llama Dominica Está zombificada Que calles, coño Por eso ¿Qué haces entrando ahí? Estás rompiendo la casa ¿Cuándo? ¡Un enano! ¿Qué dices? Te juro Te juro por las bragas de Dominica Que acaba de salir un enano de aquí No sé Pero un enano Un enano de los enanos enano ¿Esto es que dices tú? Coño, si parece un diminuto Si tú lo dices Follow me Vale Sígueme Pero ¿Cómo vamos a llevarlos hasta allá? A pata Sí, claro No da tiempo El episodio está ya a punto de acabar O sea Llevamos ya bastante tiempo Pues corta ya Hasta luego Los llevaremos fuera de cámara Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!